Estimados amigos, para sorpresa de todos, el Congreso de la República alcanzó una votación superior a los 90 votos, pasó los dos tercios que establece la Constitución, y ha puesto en marcha el comienzo de un proyecto de ley de reforma constitucional para retornar al Senado de la República, que hace 30 años fue proscrito luego del golpe de Estado de Fujimori, y así se estableció en la Constitución del año 93. Independientemente del juicio que podamos tener sobre el Congreso de la República y los intereses, probablemente subalternos, que anima la votación de cada uno de los miembros, el hecho cierto es que, desde el punto de vista de la República, el retorno a la bicameralidad, el restablecimiento del Senado, que es parte constitutiva de la tradición histórica y constitucional del Perú, desde los tiempos, inmediatamente después de la independencia y la fundación de la República, es un paso adelante. A veces las cosas se realizan por circunstancias fortuitas, quizás en ese momento no existen los mecanismos superiores para justificar una medida, pero la historia es así. Hegel, el gran Hegel, filósofo alemán, hablaba de la astucia y la razón para decir que el gran progreso que se produce en el curso de la historia se da a partir de hechos fortuitos, circunscritos y mezquinos que producen resultados, como en este caso, positivos para la vida republicana y democrática del país. El restablecimiento de la bicameralidad tiene como fundamento principal el que va a permitir que al interior del proceso legislativo, bajo el régimen parlamentario, se pueda mejorar la calidad del proceso legislativo. Hoy, de acuerdo a la actual constitución de naturaleza unicameral, uno se levanta bajo el imperio de una ley con tales características y al día siguiente se entera, por el diario oficial y las noticias, de que ha cambiado totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque lo que aprueba la Cámara se vuelve definitivo. Es verdad que hay un veto parcial por parte del presidente a la hora de promulgar, pero en última instancia el Congreso tiene la última palabra. En cambio, en un régimen bicameral es necesario que la Cámara colegisladora, en este caso el Senado, revise políticamente la ley que se ha aprobado, el proyecto de ley que se ha aprobado y entonces le introduzcan las enmiendas del caso. Si alguien tiene dudas al respecto, yo quisiera recordar los tiempos nefastos en que el gobierno de Alan García, impulsado por un afán socializante, quiso estatizar la banca. La Cámara de Diputados, la Cámara Baja, la Cámara Joven, aprobó entusiastamente el proyecto de García. Sin embargo, el Senado, a pesar de la mayoría del partido aprista en senadores, frenó, cambió, modificó e impidió que se perpetuara este acto que hubiera tenido consecuencias funestas para la vida económica del país y para la propia democracia. Entonces, quienes consideran que el Senado es una institución superflua, que no cumple ninguna función, yo no le digo que miren el mundo y vean que todas las democracias tienen congresos bicamerales, que más bien los gobiernos de dudosa reputación democrática y de vocación autoritaria tienen una sola Cámara, porque se controla mejor de parte del poder. Entonces, solamente me queda saludar esta medida del Congreso de la República, independientemente del juicio que podamos tener de sus componentes, y decir que en este caso se ha acertado porque restablecer el Senado de la República, que va a tener una representación distinta, que va a permitir que líderes nacionales y gente que pueda ser elegido a través de un distrito nacional único puedan acceder y darle una nueva inyección de vitalidad al régimen parlamentario que en el Perú, lamentablemente, ha estado bastante golpeado y alicaído. Saludo esta decisión del Congreso de la República. Otra vez lo vuelvo a decir, independientemente del juicio que se pueda tener sobre el mismo, porque creo yo que se está restableciendo la tradición constitucional peruana que desde la Fundación de la República siempre caminó por un régimen de dos Cámaras como un mecanismo de contrapesar los poderes dentro del propio ámbito parlamentario. La segunda Cámara es un mecanismo de control intraparlamentario y eso redunda en beneficio de mejores leyes y de un manejo más ponderado, más templado de las decisiones que pueda adoptar el Parlamento. Muchas gracias.